¿Qué es la Facultad de Derecho? Que ha vivido la humanidad en la primera mitad del siglo XX, que es el monumentalismo autoritario. Entonces me quiero referir brevemente para aventar dudas, porque muchas veces me preguntan esto. Entonces lo que les quiero decir es que en el siglo XX se dieron una serie de movimientos totalitarios. ¿No? Por ejemplo, la Alemania nazi se va a poner de moda la estética clásica, pero de escala monumental. Este es el gran cambio. Por favor, lo que acabamos de ver con arte neoclásico es una manifestación propia del fin del siglo XVIII y que se desarrolló a lo largo del siglo XIX, pero que por lo general traía las ideas de la república y de la democracia. ¿Está claro? Pero en el siglo XX hay un revival neoclásico que tiene que ver con ideas totalmente contrarias, que es el ascenso de los sistemas totalitarios. El dictador va a buscar en la estética clásica poder llegar mejor a las masas, porque justamente la estética clásica, no nos engañemos, a la gente común y corriente, el discurso neoclásico le llega mucho más, porque puede no estar formada una persona en criterios estéticos, puede formar parte de la clase trabajadora sin jamás haberse educado en historia del arte, pero entiende que una obra neoclásica es una obra de arte. ¿Me siguen lo que les digo? Bueno, eso los dictadores lo entendieron, que era la mejor manera de hacer propaganda de su sistema, utilizar una estética clásica, pero de escala colosal, como fue en la Alemania de Hitler, que hubo tantos proyectos colosales, algunos no realizados, como fue en la contrapartida de la Unión Soviética de Stalin, donde hubo monumentos colosales, con una estética mucho más recargada que la Alemania nazi, pero también se evocaba la antigüedad clásica, como lo hubo en Italia, tal vez en forma más vinculada a las vanguardias de la época, pero también en la Italia de Mussolini había esa aspiración a reconstruir el Imperio Romano, de manera tal que también ustedes van a ver grandes monumentos neoclásicos en la Italia fascista, y por supuesto en nuestro país vamos a tener, con la llegada del peronismo, también la estética neoclásica. Y un poco antes se dio, hay que decirlo, también en la década del 30 empiezan a aparecer los grandes ministerios con alguna referencia a esta monumentalidad clásica. Caso de la Fundación Eva Perono y Facultad de Ingeniería de la sede de Paseo Colón, caso de la Facultad de Derecho, es decir, durante el monumentalismo autoritario del siglo XX vamos a tener un revival neoclásico, pero que es otra época muy distinta de la que acabamos de desarrollar a lo largo de esta clase. Pero no quería dejar de mencionarlo, porque el arte clásico sirvió como instrumento de propaganda también a los sistemas totalitarios, por eso lo quería mostrar. Bueno, este era el paréntesis que quería hacer, ahora sí volvemos a lo nuestro. Gracias. 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 Gracias.